Sergio Eduardo Galindo López Eduardo Galindo es un ciudadano que empieza a partir en un gran proyecto hoy, que venimos a mitad del proceso electoral, trabajando muy fuerte, acercándonos a las juntas auxiliares, a los barrios de San Pedro Cholula. Hoy estamos iniciando caminata aquí en San Cristóbal Teponte, que tradicionalmente lo venimos haciendo desde el inicio, escuchando realmente cuáles son las necesidades de los ciudadanos, tocando puertas. Además, básicamente hemos visto que los errores que han surgido hoy en materia política aquí en el municipio de San Pedro es que los políticos piensan o creen que las ideas que traen son parte de una solución para las necesidades de la ciudadanía. Yo creo que no es así. Nosotros tenemos que escuchar de viva voz cuál es la problemática real de cada rincón, de cada punto de San Pedro Cholula, para que juntos de la mano con los ciudadanos podamos permear, podamos dar solución a sus necesidades en materia de servicios y en materia de los proyectos y necesidades sociales. ¿Cuál es el principal reclamo por parte de la ciudadanía en San Pedro Cholula? En primera, hoy en día tristemente vemos que hay un desgaste político, la gente ya no cree en la política, puesto que hemos visto participar diferentes actores de diferentes partidos sin tener resultados en las necesidades de la gente. Hoy venimos, bueno, prácticamente el Partido Revolucionario Institucional, en coordinación con el PRI, y hoy muy mencionada Alianza 5 de Mayo, nos da la oportunidad de participar como candidatos a través de un perfil ciudadano. Yo soy empresario de la región y vemos las necesidades que realmente existen y la problemática que hay muy fuerte acá en San Pedro Cholula. Entonces, hoy estamos trabajando fuerte, volviendo a restablecer la credibilidad política a través de la plataforma ciudadana, pero vemos que va a ser una labor muy dura, una labor muy comprometida con los ciudadanos. Y la única forma de restablecerlo es eso, teniendo cercanía, ya que en todos estos últimos años hemos visto que, la verdad, no pueden existir gobiernos de primera y ciudadanos de segunda. Entonces, hoy nos estamos dando la tarea de de veras, trabajar de la mano conjuntamente con todos los ciudadanos para que podamos darle otro giro a nuestro gran San Pedro Cholula. ¿Te ha costado trabajo lograr esa credibilidad nuevamente en la política? Sí, pues definitivamente, cada vez que escuchamos a los ciudadanos, el primer reclamo es que todos los candidatos, siempre que están en un proyecto político, llegan, nos saludan, les dan una sonrisa, les dan una cara, les prometen dentro de sus propuestas y desgraciadamente propuestas que nunca llegan. Hoy yo difiero en el tema de cuáles serían las propuestas de campaña, porque el actor político normalmente, bueno, ve una necesidad de cómo poder convencer al ciudadano para tener el privilegio del voto. Nosotros venimos haciendo una política, pero una política diferente, una política social incluyente, en la cual hoy no se trata de engañar a la ciudadanía, se trata de realmente comprometernos con lo que realmente podemos hacer, que aunque un hombre, una persona no va a generar un cambio, lo tenemos que hacer en conjunto con la participación y la confianza de todos y cada uno de los habitantes de San Pedro Cholula. Hoy nos estamos enfocando a que haya credibilidad y confianza para poderle proyectar realmente en base a los recorridos y a las diferentes necesidades que vemos en las diferentes juntas auxiliares, darle solución a la problemática que viene arrastrando desde hace muchísimos años.